El grupo está bien, estamos preparando bien, estamos afrontando esta semana con los últimos para tratar de llegar muy bien, los americanos es un buen campeonato. Ya estamos casi a una semana de viajar y prepararnos cada vez más y me siento muy bien, el equipo se siente bien para pelear arriba. Hay muchos jugadores de muy buen pie y nosotros intentamos jugar al fútbol, tocar, movernos y ser agresivos con la marca cuando no tenemos la pelota. En este sudamericano el objetivo del equipo es salir campeón, sino dar la clasificación al mundial y en lo personal es una virilera muy linda para resaltar. Gracias por ver el video.